Hola gente, hoy voy a grabar un video, pero resulta que ya no tengo la cámara Y ya no mames, ¿qué grabaste? Grabé con la cámara de mi iPod, y ahorita está el partido de México Y bajé el volumen para pedir platicar con ustedes Y nada más quiero dar, es un video super rápido, de cómo me parece esta copa del mundo Pues fue así de, ay no, ¿por qué voy a ser los chavos? Y sí hubo gente, sí hubo tono así gente que sí dijo, no, ¿por qué voy a ser los chavos? Pero no, pues no, no, no hay pedo de eso, o sea, jugaron bien, o sea, neta, se llenó los estadios aquí en Querétaro De Alemania a Panamá, creo, se llenó, que fue el último Y bueno, ya no pude ir al de Brasil, pero igual Y pues ahorita estoy viendo el de México-Alemania Y pues no mames, allí p*** de 30.000 personas se llenaron como tiene la historia, no, no, no Y pues estoy viendo los resultados, digo, no, pues está bien, pero eso dicen Uruguay ganó 3-0 a Brasil, el Domeo Brasil No mames, y ahorita estoy viendo que Alemania deciden que México sí le está metiendo un buen Buenas balas a Alemania Y también dije, nada, pues ¿Qué más dice? Y también dije, nada, pues no sé qué hacía, tiene difícil Francia O sea, lo que estoy me impresionado es que yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Que el profesor tenía la selección Y también, algo que me impresionó fue Burkina Faso, o sea, yo les juro que no sabía que este país existía Pero igual no dejas a una Copa del Mundo Cuando, aunque vayas, aunque hayas ido a este, a una Copa del Mundo, su 17, su 20, su 15, su lo que sea No dejas a una Copa del Mundo, y tengas tu boleto y ya, fijo Mira, yo fui a una Copa del Mundo Pero igual me gustaría que México ganara este partido Porque, si no lo gana, pues, qué chajo, ¿no? Si lo gana, no, pues qué chivón, ¿no? Contra Uruguay Porque, no sé qué también, no sé, no he visto jugar Uruguay, la verdad Y yo, pues juegan bien, juegan bien Pero, pues ahora hay que verlos, ¿no? También, ¿qué más? Ah, también me impresionó Ah, pues ahora también, la Copa América Yo dije que estuvieron viendo chavos, nada más como para que perdiéramos dos, ¿no? Estuvieron viendo, ay, la sub-20 también Pero, nada, mucho problema Ganamos la que teníamos que ganar, la Copa Oro 4-2 Remontando a los Estados Unidos Ya salve Bueno Este es un video corto, ¿no? Para el... Yo dije que iba a sacar el video hoy Y, pues, no, pues, no tengo la cámara Pero igual, comenta, este, suscríbete allá arriba Por la parte de arriba Comenta por la parte de abajo Y, y también si quieres, pues, pon Yo quiero que un... Te hagas un video de tal cosa O sea, hacemos el video de tal cosa Igual, likealos Y, pues, obviamente, suscríbete, ¿no? Dale Bye